Bueno, la última vez en el Arkham City... Generadores de interferencia militar. El mejor dinero que puedes comprar. Estas bebidas se arruinan con todo el equipamiento electrónico en la proximidad. Ahora, stop me hagan y se mueven. Man, ella parece asombrada. Ella está todo solo aquí con nosotros. No es una buena persona. Oh Dios, por favor. No me he pegado. Por favor, déjame ir. Para encontrar al Raz y que nos ayude a... Ah, como se dice. Vamos a mostrar su sangre. Para la cura. Que aqueja al Guasón y al Batman ahora también. Y estos gays no se caen. Si el cuerpo humano se ha deconstruido. Alguien en esta habitación está usando un señal de ram. Necesito neutralizarlo para que pueda escanear la habitación de tarjetas. Se fue. Y este es... El episodio número 5 también creo de aquí. Y se durmió el viejo. Oh los dos dos. Los viejos. Los viejos. Pero si lo haces, no seré cruzado. Seré muerto. Y Harley estará muy, muy, muy obsesionado. Y, sinceramente. ¿Dónde estás? ¿Cómo vamos a proceder aquí a ver? Vamos, vamos a proceder aquí a ver. ¡Hay alguien debe saber dónde está! Ahí está, viejo. Ahí está, viejo. Vamos, ya regresamos. ¿Dónde? Duerme ese perro. Este güey está listo, mira. Y se fue. Estamos muertos. Vamos a morir aquí y no hay nada que podemos hacer sobre esto. Calma la mierda. Tenemos que seguir mirando o estamos todos muertos. Vámonos, cabrón. Alguien está quedando ahí. Ese es el joker. El joker. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Toma, perro! Hola, henchmen. ¿Me escuchas? ¿Dónde son mis armas? Aquí se encuentra la boletica. Jesús, ¿quiere descubrir el Bane y Bane? ¡Voy acá! Mucho malo. ¡Voy acá! ¡Voy acá! No te preocupes, Borbara. No te preocupes, Borbara. Ahí va, ahí va. Según yo, es hacia acá. Sí, hacia acá. ¡Voy acá! Este mundo está encerrado. ¡Voy acá! 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 No! ¡No, no! No, no! ¡Sí, es de la columna. Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! ¡Otra vez! ¡Te fuiste! ¡Muy bien! Chocaleamos el gigante de hierro. Pequeño de hierro. Ah, aquí está bien, van a salir estos dos. Uno? Dios, no se vieron. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si les hicieron, ¿no? Parece que una espada se encaja aquí. Oh, Dios. Oh, Dios. Protocol 10 will commence in 4 horas. Oh, saludo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Por favor. Orsi, gracias. Así. Oh, Dios. Lo de 틈� PALATE color de alternativas. Cada vez que tenemos ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme en la luz? Tu padre y yo están esperando. Nos hemos perdido mucho. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, Bruce. ¡Bruce! ¡Bruce! ¿Puedes escucharme? Vitals, están bajando. Es como que están en desfile. Tienes que encontrar lo que estás buscando ahora. Ya se está muriendo, viejón. No. 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 Deberías escuchar mi acercamiento. No hay amigos para salvarte aquí. ¡Hace! Hola, Talia. ¿Cómo nos encontraste? Yo reconozco a tu guarda personal. Es solo un tema de... ...seguirla. Por favor, mistress, me equivocó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con vos más tarde! No necesitabas que se arraste para ver a mí, Bruce. Después de esa noche, nos dejamos en Metropolis. Podrías haber simplemente llamado. No estoy aquí para ti. ¿Dónde está Rache? Si está muerto de nuevo, necesito que te levanten. Solo un verdadero sucesor puede estar antes del gran Rey Chargon. Mi padre siempre nos deseó estar juntos. Para comandar su armadura. Solo imagina. ¿Vale? 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 Estoy aquí para tomar mi lugar en tu lado. Tú deseas ser un asasino. ¿Por qué me debería confiar en este cambio de corazón? Tú viste mi cara. Parece que tengo una decisión. ¿Estás preparado para tomar las pruebas demonías? Debo mostrar que estás dispuesto a tomar una vida para salvar el mundo. Estoy listo. Elba, no han todo moribundet. Estoy listo. Tienes de guerrilleros han caído en la procura de la demoníaca. Los succesores han demostrado que no hay nada más que los niños batallando la enormidad de la creación. He visto más peor. No hay nada que te prepara para lo que viene después. El destino decidirá su destino. No me fallo. He escuchado estas palabras cientos de veces. Esperamos que eres correcto. No hay nada más. No hay nada más. Tu viaje se empieza a través de esta puerta. Vamos a comenzar. ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha pasado este ordeal. ¿Estás tratando de hablarme de esto? Claro que no. Solo... Solo quiero que seas certaine. Cuando el sangre del demonías toma holde, estarás en su propio. Como siempre. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay algo. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. en el camino, y vas a morir. ¡Oper! ¡Oper! These tests prove if you are strong enough to lead my forces, to save this world from the evil that is destroying it. There's no fire here. I don't know what's going to happen here. It's going to keep going. Why are you laughing at that guy? Why are you laughing at that guy? Hey Juan, I'm going to see the last one. I left you, dog. The one to succeed me. Oh my God, I'm going to die. The blood of the demon has allowed me to live for 600 years. Imagine the good that you could do with such a gift. Oh my God, I'm going to die. I can see your body is becoming weaker. The small quantity that I have allowed you to drink will only keep you alive for a few more precious hours. It is time for you to make the ultimate decision. The ultimate decision? Why are you laughing at that guy? 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 Oh my god. I'm going to die. me in person complete this final challenge and the blood of the demon will give you the gift of eternal life you have done well did now come and find me collect your you have done well 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 you did it you sound surprised of course not I always had faith where's race I need to see him now I'm running out of time your final challenge awaits you through this door I pray the spirits will be kind racial father welcome detective it is time for your final challenge kill me replace me as that of the demon it is your destiny I will never kill not even you what you lied to me I needed a sample of your father's blood this was the only way allow me to help you use my sword take it all no and that is your final answer so so ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejora que me guste. Los dos pequeños me parece que me guste la mayor parte de la enfermedad, pero incluso la pequeña cantidad que me guste me guste a algunos de los problemas de mal. La exposición prolongada haciéndose a Raish por la parte. Entonces, ¿crees que usted se está curando? No, las efectos son temporadas. Raish intentó que me guste a usar la pinta, pero la risca es demasiado grande. Cuando me hagas aquí, necesito investigar la tecnología de Lazarus. Me ha dicho Raish para que se deslizca la pinta. Pensé que habría gente aquí Pero no Ah, solo no Ay, me equivocé Vamos para atrás, para atrás, para atrás Ah, no me equivocé No me equivocé No me equivocé No va No va, no va No va, no va Come on, come on ¡Que fuiste! ¡Que fuiste! ¡Que fuiste! ¡Que fuiste! Y nos van a chacalear ¿Cómo se hace esto? Hay cosas más importantes para buscar. ¡Sure it came from over there! No, 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 no. I don't know how to do the best. If we stay away, stay away. We need to keep together and find it. I was like, what? ¿Me entiendes? Tuvimos nivel otra vez. Oh, ¿sí era por aquí no? Me barro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me puede agarrar? ¡Borro! El compadre se sigue gritando ahí. Ok. Le pegamos al botón. El Cropodilo. El Cropodilo. El Cropodilo. Vuelen John. ¿Cómo sabe que? Vamos a morir. Oye, la puerta no se abrió. El Cropodilo. ¡Abre la puerta! Oh, bueno, parece que el corrector no es así. No. El Cropodilo. El Cropodilo. El Cropodilo. El Cropodilo. El Cropodilo. Lucha, Cali. Te fuiste, perro. 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 no se mueren la gente no se mueren la gente nadie muere todo se duerme acae acae es un hombre es un hombre ¡Suscríbete al canal! I want to know all about Strange, and how you're tied into all this. I'll tell you everything. Strange came to me back at the asylum. He told me he had friends, powerful friends, the sort of people who could make things happen. All I had to do was turn a blind eye to his experiments and work on my campaign. He said his friends would ensure that I won. Who are they? I have no idea. I never met them. They funded everything. Money was no problem. All I had to do was set up Arkham City and put Strange in charge. It made perfect sense. The scum of Gotham needed to be punished. It would be my legacy. Strange has been removing anyone with evidence against him and sending them into Arkham City. Enjoy your legacy. Bruce, I'm seeing massive spikes on your suit's biometric analyzer. Your health. It... it doesn't look good. I just had a chat with our old friend Quincy Sharp. He confirmed that Strange is working with someone else. I'm going to find out who. What are you talking about? You need to get that blood to freeze now. I will. I just need to... No, you don't. You need to go back to the GCPD. Please, Bruce. For me? What are you doing, Bats? I thought we were friends. Working for... Hey, Batman. Can you hear me? It's Officer Jones, back of the museum. Hope you can hear me. I'm using one of the radios Penguin's crew are using. We found something in Penguin's staff that the boys think you might be interested in. We're holed up in the Iceberg Lounge. Swing by and we'll show you. Gather and all that! You know, from where I'm lying, desperately clutching at what's left of my life, it seems like you betrayed me and started working with the walking icebox. Well, two can play at that game. Try and get back to that double-crossing snowman in the GCPD without my guys blowing your pointy head off. I double dare you. Hey, those fish, they're so astroso. Oh, they have a fireball, so they're here now? I'm going to get back to that game. ¡Ahhh, ¿es el pequeño baton? ¡Ah, es el pequeño batonco de me! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay tu loco! ¡Ca donde? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Están maliando, güey! ¡No! ¡Cállese, cállese, güason! ¡Guason de sh**! ¡Cállese, cállese, güason! ¡Digo la sangre! ¡Digo la sangre! La formula está completa. El proceso de rebote se parece ser sucesivo. ¿Cómo se sientes? Se ve muy bien. ¡Déjame! ¡No puedo hacer eso, Batman! ¡Déjame tu último orden! Esto no es una hora de negociación. Creo que es. El monstruo tiene mi esposa. Traba ella a mi. No quieres hacer esto, Frieze. Oh, creo que sí. Te traes a mi Nora, o vas a morir. Vamos a jugar con este güey. Oracle, Frieze está atacando. Llegaré el teléfono de su esposa, ahora. No hay problema. Bruce, recuerda lo que sucedió la última vez. No intentes llevarlo en una pelea directa. Él es demasiado poderoso. No. Ok. Dad está listo. Seguiremos ahora. ¡Ah! ¡Es difícil! ¡Vamos! 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 Stop! No, de acá se fue. VSon, de acá. VSon, de acá se fue. V None, de acá! El nivel de duele desgracia de esta сначала se dejó v Diana. No, pero por favor. Prot enfantamos. Un de acá salva 5 y tuviste un ataque para el objetivo de su esposa. Tú re spirituality. ¡Ver bargain! El aire de mayor. ¿Es difícil? Acá se fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja ja! ¡Porrele güey! ¡Porrele güey! ¡Ya se me acabo las ideas güey! ¡Eso no va a pasar de nuevo! ¡Ja ja! ¡Te fuiste, perro! Hombre, ¿cómo? ¿Cómo le ves? ¡No! 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 ¿Quién? ¿Quién? No, no there's no, no there's no snipers, they are all around my position. I can see what looks like inmates moving in on us Please, if anyone can hear me, send help This is Vicki Bale. I repeat this is Vicki Bale. if you could hear this, help me This bitch is MINE Don't speak too soon. Jjegoo be pissed if you screwed this up ¿Qué estás diciendo? ¿No me voy a perder un golpe en poner la llave en esa llave? Parece que los snipers que están cubiertan mi posición desde el norte se han ido. El búsqueda de la construcción de la Kirshen se ha ido quieto. O sea, todos se han quedado, o alguien se ha ido. Si puedes escucharme. El sombrero 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 El sombrero